Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad, ha dado su primer discurso en el traspaso de carteras mientras yo estaba grabando el vídeo sobre su perfil psicosocial y acabo de verlo. Y no te lo vas a creer. Vamos a tener en su discurso las demostraciones fehacientes de esas cinco características que le distinguen del perfil de Irene Montero. Las vamos a ver todas en este vídeo, analizando su primer discurso, son unos siete minutos aproximadamente, que no te van a dejar indiferente. La verdad que es súper interesante, sobre todo si has visto mi anterior vídeo, entenderás de lo que te hablaba en ese vídeo con lo que te voy a contar en este. Venga, vamos allá. Bien, aquí estamos, lo tenemos todo listo. Vamos a analizar, vamos a dar el vía, el inicio al vídeo y lo pararé para darte mis consideraciones. Vamos allá. Muy buenos días a todas y a todos. Es un auténtico honor estar aquí, en este ministerio, en una casa abierta donde cabemos todas y todos. Bien, aquí tenemos la primera consideración. No sé si lo viste antes, voy a buscarlo. Mira lo que dijo Irene Montero que habló antes. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes, ministra. Esta es la gran diferencia, la gran primera diferencia en los pocos segundos, en los pocos segundos, en los que habla Ana Redondo. Todas y todos, quita y todes. Elimina ya el aspecto ideológico de su discurso, cosa que ya te había comentado en el vídeo anterior, y lo hace mucho más institucionalizado, mucho más comedido en ese sentido. Y es más, fíjate la diferencia de estilo con Irene Montero. Buenos días a todos, a todas y a todes. Parece que Irene Montero tiene como objetivo lanzar ese mensaje, pero Ana Redondo no. Ana Redondo inicia, precisamente, hablando desde la emoción. Es un auténtico honor con una sonrisa, ¿no? Pues muy diferente, ya desde esos primeros segundos, el impacto que genera Ana Redondo respecto a Irene Montero. Todas y a todos es un auténtico honor estar aquí, en este ministerio, en una casa abierta, donde cabemos todas y todos. Fíjate cómo todas y todos lo dice dos veces, remarcándolo, incluso en los primeros 30 segundos en los que habla. Fíjate. Muy buenos días a todas y a todos. Es un auténtico honor estar aquí, en este ministerio, en una casa abierta, donde cabemos todas y todos. En menos de 30 segundos repite todas y todos, quitando el todes. Esto no es casual. Las primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, por la confianza depositada en mí. No sé si merecida habrá que demostrarlo. Aquí transmite esa cercanía de la que te hablaba yo en el vídeo anterior, diciendo, no sé si merecida tendré que demostrarlo, ¿no? Como ayudándote a sentirte como ella, ¿no? O haciéndose, mejor dicho, haciéndose ver como una persona normal y corriente, como si fueras tú. Eso que está diciendo lo dirías tú, lo diría yo, si estuviéramos ahí, en ese lugar, ¿no? Por tanto, una elección de palabras que, en lugar de marcar distancia con quien le está escuchando, facilitan una identificación de quien le está escuchando con ella, ¿no? Pero sí puedo asegurar que trabajaré duro para estar a la altura del compromiso que hoy adquiero con todas y con todos, con toda esta ciudadanía responsable y comprometida. La responsabilidad es ilusionante. Y desde luego la asumo con felicidad, porque es verdad, porque estoy contenta de asumir esta responsabilidad, pero sabiendo, desde luego, de las dificultades que todavía tiene la... Fíjate cómo hace tanto hincapié en las emociones. Felicidad, porque estoy contenta, ¿eh? Un lenguaje muy emocional. La igualdad por delante. En segundo lugar, mi agradecimiento profundo a la ministra Irene Montero y a todo su equipo por el intenso trabajo desarrollado a lo largo de estos años y el esfuerzo sostenido en el tiempo por reivindicar y defender la igualdad en todos sus ámbitos. Un esfuerzo que se ha visto traducido en importantes avances. Avances en derechos de los colectivos tradicionalmente preteridos a los que se ha dado voz y visibilidad, gracias a una lucha sin cuartel por la igualdad y contra todo tipo de formas de discriminación, aún muy extendidas en nuestro país. Este reconocimiento lo expreso no solamente a título personal, sino haciendo mías las conclusiones que se recogen en el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Zendau de la ONU, que ha puesto en valor la legislación vanguardista y ambiciosa impulsada desde el ministerio que ha dirigido Irene Montero y desde todo el gobierno de España. Sigue abogando a las emociones, esta vez con el agradecimiento. Bueno, eso normalmente protocolario. España debe seguir siendo un referente mundial a la vanguardia de la defensa de la igualdad. De ahí que uno de los grandes compromisos de legislatura sea formar parte, sumar por supuesto, de este compromiso, como digo, de profundizar en remover los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades de forma transversal y coordinada con los distintos ministerios y también con las administraciones públicas que tienen competencia en esta materia. El perfil gestor. Trabajar de manera transversal con el resto de administraciones, con el resto de ministerios, en lugar de pretender llevar la vanguardia y tener esa visibilidad que tenía o pretendía tener Irene Montero a través de su ministerio. En este sentido, trabajaremos en la elaboración de una ley de representación paritaria que nos ayude a romper los muchos... Aquí ya hay un elemento que habla de ley paritaria. Utiliza el concepto de paridad, que es un concepto muy diferente del de igualdad. Es muy interesante en ese sentido. Señal de que va a utilizar un lenguaje menos reivindicativo y más conciliador. Los techos de cristal que aún hoy impiden a las mujeres ascender a puestos de máxima responsabilidad en las empresas. Nuestro compromiso pasa también por ampliar el permiso por nacimiento de hijo o hija hasta las 20 semanas y universalizar la educación pública desde los dos años, extendiendo a las familias monoparentales con dos hijos o hijas la protección de la que hoy gozan las familias numerosas. Política hacia la familia, otra vez, haciendo alarde de esa intención conciliadora que no vaya a colectivos minoritarios, sino que atienda a necesidades más generales. Familias monoparentales cada vez hay más y familias en general. Desarrollaremos la normativa reglamentaria que garantice de manera más efectiva los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI. Para que no se sientan excluidos los colectivos minoritarios, también les tiene que dar una galleta. Promoveremos un pacto de Estado en defensa de los derechos LGTBI+. Y seguiremos luchando sin cuartel contra la lacra de la violencia de género. Y aquí otro elemento. Sin cuartel contra la lacra de la violencia de género. No utiliza la palabra machista, que tiende a ser culpabilizadora del género masculino, que utiliza la palabra de género. Eso no significa que no quiera y no hable del machismo, porque hablará más adelante del machismo, pero también eso es un elemento muy diferenciador. Irene Montero hubiese hablado aquí de violencia machista y además con una expresión muy reivindicativa y muy enfadada. En una encrucijada histórica, como decía la ministra Irene Montero, tan compleja como la que nos ha tocado vivir, en la que la extrema derecha, negacionista, amenaza con fuertes retrocesos en materia de igualdad y no discriminación, muy especialmente en aquellas comunidades donde gobierna con el PP. Aquí tenemos cómo lanza todas las intenciones, los proyectos que tiene. Habla de una manera primero amable, después objetiva, analizando datos y dando ideas sobre aquello que va a hacer, de una manera más o menos objetiva, pero después, entre líneas, va colando el mensaje. Tiene que hablar de ultraderecha, en ese sentido, marcando una diferencia muy clara de lo que son los adversarios y buscando esa descalificación a través de la palabra ultraderecha. Fíjate cómo siempre se respalda en datos cuando tiene que mirar al contrario, cuando tiene que hablar del contrario o hablarle al contrario o criticar al contrario, incluso descalificar al contrario, utiliza datos que le otorguen a ella una objetividad. Cosa que, por ejemplo, Irene Montero no hacía porque hablaba desde la ideología, hablaba desde la teoría y no ofrecía unos datos objetivos. En ese sentido, el discurso de Ana Redondo no va a perder de intensidad respecto a lo que es la parte contraria, pero que sí va a acumular, por así decirlo, una serie de argumentos de peso que lo van a hacer mucho más contundente desde el punto de vista político y menos reivindicativo desde el punto de vista ideológico. Estarán en nuestro ánimo de manera permanente y serán uno de los motores que impulse de forma estable, constante, nuestras políticas. El próximo 25 de noviembre saldremos como cada año, todas juntas, a gritar se acabó y nos uniremos a miles de personas recordando a la gran María Jiménez y alzando la voz porque hoy el mundo es otro. Citas, personas, ámbito cultural, María Jiménez, ampliando las miras, fíjate, seguimos. No vamos a permitir ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Aquí sí que habla de violencia machista. Y reforzaremos las redes sociales y ciudadanas tejidas durante estos años en torno a la igualdad constitucional, entendida en su triple dimensión, como valor superior que inspira la actuación de todos los poderes públicos, como principio interpretativo de todo el ordenamiento jurídico y como derecho fundamental cuya efectividad corresponde promover y defender al conjunto de las administraciones públicas y de todos los ciudadanos. Soy consciente de que el mayor y más profundo problema de nuestro país es el incremento de las desigualdades. La desigualdad cronifica... El mayor problema del país no es la violencia machista. Ya no son los hombres, no están los hombres en el centro, sino que en el centro están las mujeres, las desigualdades, las desigualdades que sufren las mujeres y que hay que apoyar a las mujeres más que criminalizar a los hombres. ...agrava la situación de los colectivos sociales más vulnerables. Así lo constata la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en su último informe de este mismo año, en el que concluye que el coste de la vivienda, la brecha de género, el apoyo insuficiente a las familias con menores a cargo son factores clave que generan desigualdad y pobreza en nuestro país. Por eso es importante luchar de forma transversal contra las desigualdades, desde las políticas económicas, de fiscalidad, migratorias, de sanidad, de vivienda, de educación o servicios sociales. Me siento un eslabón más de una larga cadena de mujeres y hombres que han trabajado sin descanso por construir una sociedad más justa, equitativa y mejor. Decía Angela Davis, activista política y feminista americana... ...otra vez haciendo alarde de su altura intelectual en ese sentido, haciendo citaciones, bien, ampliando un poquito más el espectro, más allá de lo que son las cuestiones puramente nacionales. ...que no aceptaba las cosas que no podía cambiar, porque cada día se levantaba para cambiar las cosas que no podía aceptar. ¿Mensaje empoderador o empoderante? Pues bien, creo que desde el Gobierno de España se pueden cambiar muchas cosas, muchas de las cuales una sociedad plural, libre y democrática no puede tolerar. Recojo el testigo de la ministra Montero. De todas las que me han precedido en esta crucial tarea, con humildad y profunda convicción de que solo una sociedad en la que se trabaja cada día por remover los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades, es una sociedad resiliente que progresa hacia cuotas civilizatorias más elevadas, procurando mayor felicidad a sus ciudadanos. Soy, ante todo, una servidora pública y trabajaré sin... Aquí vuelve a dar ese perfil bajo, a querer transmitir ese perfil bajo, soy una servidora pública, con humildad, quiere que te identifiques en ello, quiere que en ella, quiere que la veas como te ves a ti mismo, a ti misma. ...descanso para mejorar la vida de las personas. Con diálogo, diálogo y más diálogo. Y diálogo. En lugar de acusación, en lugar de mensajes quizás más ideológicos, de odio, pues lo que busca es más bien el diálogo, esa concordia. Tenemos un importantísimo reto por delante, pero la tarea no puede ser más ilusionante y hermosa. Pido por ello a todos, a todas las que hoy nos acompañáis, vuestra colaboración para llevar a cabo con éxito esta difícil tarea. Por último, quiero agradecer a tanta gente que me ha traído hasta aquí. Fíjate como aquí cierra mostrando esa cercanía y volviendo al discurso amable, ese discurso emocionante o emotivo, ¿no? Con lenguaje emocional. Muchos estáis conmigo hoy. Quiero agradecer a mi familia, a mi marido, a mi hija Lucía, a mi hermana Marta, por supuesto a miembros del equipo de gobierno, a Óscar López, con el que empecé hace tanto tiempo, a Mariluz Martínez Seijo, a la ministra. Quiero recoger aquí el testigo de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien admiro y que tanto ha hecho por la igualdad, de Carmen Calvo, a la que admiro profundamente, a la de tantos y tantas otras que han ayudado en este camino. Como digo, gracias a todas ellas estoy yo aquí. Espero no defraudar. Espero que seáis un poquito pacientes conmigo y que este camino que hoy iniciamos juntos y juntas sea provechoso para el bien de España. Gracias. Fíjate cómo tiene un discurso mucho más emotivo, un lenguaje mucho más emocional, frente a ese lenguaje tan racionalizado, tan estudiado, tan impostado que tenía Irene Montero para lanzar siempre una serie de mensajes. En el fondo, y estas son mis conclusiones, el discurso ha terminado, quiero transmitirte que no cambia mucho en cuanto a políticas de igualdad. Sí que cambia en cuanto a la apariencia de esas políticas. En ese sentido, la gestión, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, lo que pretende es tanto de lo mismo respecto a antes, pero con más discreción, sin tanto protagonismo, sin tanto titulares, con el fin de avanzar más, mejor y más rápido. Más capacidad gestora frente a una capacidad, digamos, ideológica de mover masas y de tener tanta visibilidad social. Manarredondo, en ese sentido, desde el punto de vista ideológico, no es muy diferente. No esperemos que cambien tanto las cosas. Pero sí que va a mostrar una cara mucho más amable, mucha más simpatía que, en efecto, necesita este ministerio para seguir avanzando en su agenda. Estés o no de acuerdo con sus políticas. Ojo, yo aquí no estoy cuestionando las políticas. Estoy enseñándote, base a los datos, qué es lo que podemos esperarnos. Fíjate, para finalizar, a modo de ejemplo, todas las palabras que yo he podido apuntar. Primero, la paridad y la lucha contra la desigualdad en el centro. La desigualdad de manera transversal, en lugar de esa guerra o esa batalla de géneros o de sexos entre hombres y mujeres, tratando de señalar a los hombres, más bien centrarse, poner en el centro la paridad y la lucha a la desigualdad. Esto sí que es un cambio a nivel mediático. Pero luego, a nivel de palabra que he utilizado, machista lo he utilizado una sola vez y, sin embargo, he utilizado muchas más palabras amigables, como son paridad, igualdad, pluralidad, democracia, diálogo, colaboración, humildad, agradecimiento, familia. Fíjate cómo, en ese sentido, se pretende ampliar el espectro más que centrarlo en carácteres solamente reivindicadores. Esto es lo que puedo decirte después de este análisis, pero te repito, no nos esperemos que cambien mucho las políticas. Lo que cambiará será la forma de comunicarla y la forma de llegar a acuerdos que será mucho más sencilla, mucho más discreta, sin tener tanta apariencia y tanta visibilidad. Pero esta es mi opinión en base a estos datos, pero me gustaría conocer la tuya. Te espero en los comentarios para que me cuentes cuál es tu punto de vista. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad desde este prisma. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima.